Carlos, efectivamente nosotros, atendiendo las instrucciones del señor alcalde y como lo he venido comentando en otras oportunidades, nosotros hacemos todos los inicios de semana unas reuniones operativas con toda la fuerza pública, con Migración Colombia, donde definimos una serie de acciones que hacemos durante la semana, que son evaluadas por supuesto fin de semana para impactar los sitios que por comunicación de las mismas comunidades o de la misma inteligencia de fuerza pública observamos que se están presentando algunas situaciones particulares, nosotros lo que hacemos es precisamente a través de esas actividades de registro y control impactar esas zonas para que la comunidad se dé cuenta que efectivamente su fuerza pública, la institucionalidad está en las calles y creo que si es un proceso lento se ha venido dando y las comunidades se habrán dado cuenta que la seguridad y la comiencia vienen mejorando sustancialmente en el municipio y en el casco urbano particularmente. Secretario, ¿has disminuido los grupos en las calles o hasta los alimentos comerciales? Sí, eso es una estadística importante que nuestra policía permanentemente nos está mostrando, todos los martes hay unas reuniones muy importantes en la estación de policía donde nos muestran los resultados, donde nos reunimos con los líderes de algunas comunas y ellos escuchan efectivamente la estadística que se está presentando. Hemos venido reduciendo algunos índices importantes, ya en algún momento se presentará un informe generalizado, el señor alcalde hará lo propio para mostrarle a la comunidad que efectivamente las acciones que venimos construyendo y desarrollando apuntan a mitigar esa serie de hurtos y delitos que se están presentando en el casco urbano. Ese es un proceso muy importante, Carlos, si bien es cierto que ya contamos con un esquema importante de cámaras de seguridad en el municipio, a través de los recursos del fondo de seguridad vamos a dirigir una partida muy importante para recuperar las cámaras y para mantener, que es lo que la orden que el señor alcalde ha dado para mantener el sistema funcionando a plenitud todos los 365 días del año, pero adicionalmente a eso estamos proyectando un proyecto, discúlpeme la redundancia, un proyecto nuevo donde vamos a extender las cámaras de acuerdo a una información suministrada por fiscalía y por policía en todo el casco urbano del municipio, de tal suerte que a la vuelta de un año larguito vamos a tener un sistema muchísimo más robusto, de alta tecnología, de última tecnología que nos va a permitir atender más prontamente las situaciones que se presentan en territorio. Secretario, el tema de la compensa, se habían anunciado 50 millones de personas que iban a anunciar por arriba en Guadalajara, si había un Consejo de Seguridad, ¿a qué concluir? Sí, el Comité de Orden Público lo que permite es redireccionar y seleccionar en qué actividades se van a invertir los recursos del fondo de seguridad. Efectivamente, y la apuesta que ha hecho el señor alcalde y que en el cual cada uno de los miembros del comité ha estado de acuerdo es en fortalecer el rubro de recompensas. Esa es una situación bien importante, Carlos, porque efectivamente hemos tenido información importante de las comunidades, pero lo más importante es que esos recursos llegarán en su momento a quienes tengan que llegar cuando esa información efectivamente arroje resultados positivos y que podamos poner a buen recaudo a aquellas personas o individuos que pretenden seguir haciendo mal en nuestro municipio. ¿Algo importante es que hay absoluta reserva? Absolutamente, eso es muy importante esa pregunta, Carlos, y es que las personas, las comunidades que eventualmente nos brinden información oportuna, que dé resultados positivos, tienen absolutamente la tranquilidad de que es absolutamente confidencial la información de la fuente que suministra la información.